¿Qué es el partido de gobierno? ¿Qué es el partido de gobierno? Si tiene otro, a menos que sea profesor, que sea usted se dedica a labores magisteriales, ok. Pero no podía hacerlo. Franca violación a la ley. Lo hizo el presidente Luis Abinader. Y con una, incluso con una observación de su consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y aún así lo nombró. Tuvo que renunciar ante el escarnio de la prensa y de los medios de comunicación, Carlos Pimentel. Bueno, el presidente Luis Abinader hace un par de meses, pues, nombra como ministro de deportes a Kelvin Cruz. Un alcalde de La Vega, que a nivel electoral ha sido muy exitoso y que se ha elegido tres veces. En esta ocasión aceptó el nombramiento y, pues, se armó un tremendo lío. ¿Por qué? Porque la pretensión del PRM era dejar ahí, en ese cargo, a una persona que no sacaba, perdónenme el español o este dominicano muy coloquial, ni una gata a mear. No sacaba ni una gata a mear. No ganaba ni unas elecciones de una junta de vecinos. Lo querían dejar ahí. Y no se hizo ir a una rebelión en la granja. Entre intereses de diferentes aspirantes a la presidencia del PRM, Yayo por un lado, David Collado por el otro. ¿Por qué? Kelvin Cruz es un hombre de David Collado y que, además, quería dejar lo suyo ahí. Quería dejar su impronta. También los intereses de las mismas máximas autoridades del partido, pues, querían a otra persona. Querían a lo suyo, ¿no? Querían al suyo. Todos querían al suyo. Amparo Custodio fue incluso amenazada de que, mira, no te gaga, vicealcaldesa, porque te vamos a hacer la vida imposible. Y ella habló, inclusive, de respetarse, ¿no? De una suerte de respeto, de dignidad. Y por dignidad renunció. Cosa que yo critiqué y que no entendí. Como por usted, la vicealcaldesa, a usted es que legalmente le toca eso. Entonces, renunció. Renunció y salió de la ecuación la señora Amparo Custodio, que es del Frente Amplio, no es el PRM. Entonces, lo que ocurrió a continuación es el tema del vacío legal. Muchos abogados, la mayoría, inclusive, de los abogados y los constitucionalistas, pues, entre ellos, don Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, decía que lo que mandaba eran unas elecciones. Unas elecciones, pura y simplemente, porque se armó un vacío legal al renunciar a esta vicealcaldesa. Y, señores, aprovechando que estaba todo el país siguiendo el tema de las elecciones de Estados Unidos, donde salió Donald Trump elegido. Señores, pues, el Consejo de Regidores, pues, dejó sin efecto la renuncia de Amparo Custodio y decidieron que nuevamente sea reintegrada y ya que asuma como alcaldesa. ¡Ven qué barbaridad! Desconociendo, señores, como yo he dicho, las leyes, pasándosela por el forro. Y este es el cambio, señores. ¿Y qué cambio del diablo es que tenemos? ¿Qué cambio es este que no respeta nada, que no respeta institucionalidad? ¿Qué respeto puede tener de parte de un ciudadano un gobierno como este? Que sencillamente, por complacer apetencias, pues, un alcalde engaña a su pueblo y deje su puesto por un cargo. Igual pasa con el PLD, que lo hizo muchísimas veces con diputados, y también lo ha hecho el PRM en otras ocasiones, con gente que deja su cargo, diputado, y cogen un cargo. Y, ah, porque voy a tener más presupuesto, porque voy a tener más nómina, voy a tener más poder. No, señores. Esto tiene que acabarse. Esto no puede seguir así. Entonces, este vacío legal, porque decían que era un vacío legal. No, no, no. Es que es ilegalidad. No hay ningún vacío legal. No me pongan vacío legal, porque le dan como una suerte de que, ah, no, espérate. No, no. Es que cuando hay un vacío legal, lo que se hace es lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde ahí? El proceso más democrático. Ustedes no son demócratas. El proceso más democrático. Unas elecciones. Unas elecciones porque se armó el vacío. El tema está que en la ley no está contemplado eso, de que si se puede conocer o si se puede reintegrar a un funcionario como una vicealcaldesa que renuncia. Eso no lo tengo. Eso no lo tengo entendido. No lo tengo claro. No es que no lo tengo claro. Es que muy probablemente es otra parte, es otra ilegalidad. Y en lo que eso se va conociendo, si hay algún recurso que somete la oposición en La Vega, se va a chupar lo que resta, los tres años y pico que le faltan, y va a terminar su administración como alcaldesa ahí, Amparo Custodio, que había renunciado y no quería ese cargo. Entonces, ¿de qué moral hablamos, eh? ¿Qué moral en calzoncillos es la que está predicando este gobierno? ¿Cómo un presidente que nos puso ahí un mostrenco y asesino proyecto de reforma fiscal, teniendo él su dinero en cuenta offshore? Con un gobierno que cada vez más afloran sus escándalos y le piden sacrificio a uno. ¿Qué le han puesto, inclusive, la solución? Mira, no hay que hacer reforma fiscal, vuelve la nómina al año 2020, que te va a ahorrar más de 130 mil millones de pesos, más de lo que tú andabas buscando con la reforma esa. Nada más para hablarle de ese caso. Pero cuidado, volviendo a La Vega, que la oposición no esté en esa. La oposición puede hacer daño, porque Opción Democrática está haciendo esas acciones, y puede que haga una acción legal en nombre de los demás partidos de oposición. Porque todos están en sintonía. Tiene a uno que está ejecutando, pero todos lo están apoyando. Porque es que, señores, es fuerte, es fuerte esto. Aprovechando así, Ah, no, ella va a ser nuevamente la alcaldesa. Arma el lío, se arma el problema, renuncia, y ellos la restituyen. Ah, no, no, que no la conocimos, que no la aceptamos nunca la renuncia. Ajá. Que ustedes nunca la aceptaron la renuncia. Y la amenazaron con decir, no, mira, tú no, tú aquí tú no, tú no puedes ser alcaldesa. No te vamos a dejar gobernar. Y te vamos a joder. No vas a tener tranquilidad. ¿Por qué a fulano? Creo que era el secretario del ayuntamiento. Ese es el que queremos. Por favor. Por favor, uno no es estúpido. Uno no es estúpido. No podemos seguir en esta vaina. Lo que se dice, además, es que Euclides Sánchez, que es un dirigente, ¿no?, de la Fuerza del Pueblo, exalcalde, exsenador en varios periodos también, de la Vega, y un hombre muy querido, pues, estaría considerando aspirar a ser alcalde en esta coyuntura. y es lo que debe, y es lo que un país que se respete, una ciudadanía en la Vega que se respete, debería exigir. Si yo fuera vegano, si yo fuera del pueblo vegano, pues, yo exigiría unas elecciones. Yo exigiría que se respete la institucionalidad, porque yo, como vegano, yo no elegí amparo custodio. Yo no quiero de alcalde a otra persona que no sea el que yo elegí, que es Kelvin Cruz, que irresponsablemente renunció a su cargo y se fue para allá. O sea, obviamente, él retuvo el cargo en el PRM y los engañó a todos, porque ese era su pensar. No, yo gano y me voy para un cargo, al ministro de deportes. Y ustedes se han dejado engañados de esa manera y no dicen esta boca es mía y no reclaman esa vaina. Pero el ayuntamiento estuviera en el suelo, señores, con un pueblo que se respete. Y yo no lo digo porque lo de la oposición son unos santos. No, no. Yo no lo digo por eso. Yo lo digo por el abuso. Porque yo, de verdad, si fuera vegano, repito, me articulo, obligo a unas elecciones y hago que pierda el oficialismo. Y lo digo abiertamente, hago que pierda el oficialismo. Porque tú estás jugando conmigo. Tú estás jugando conmigo. Tú eres capaz de cualquier cosa. Tú eres capaz de cualquier cosa porque tú violaste la ley con tal de poner a alguien y de alguna manera el presidente le dio adquiescencia a eso porque dejó que el lío corriera. No, que el presidente es quien va a nombrar a un alcalde. No, eso no está, eso no está tripulado, eso no es verdad que lo puede nombrar. Es una barbaridad, señores, es un cúmulo de decepciones que uno va teniendo con este gobierno. Y lo más preocupante es su impericia. La impericia en todo nivel. Impericia para manejar lo económico, impericia absoluta para manejar lo social y incluso lo político. Lo de los políticos no saben tampoco, no saben, no tienen argucia política, no parecen tenerla. Por lo menos la mayoría de las jugadas que han hecho, sobre todo de la reelección para acá. Es una locura, es una locura, es una, es un marasmo, es una, es una suerte de actos de ineficiencia uno tras otro en todo nivel. En todo nivel. Señores, eso fue en agosto que comenzó y apenas estamos en noviembre. O sea, que faltan casi cuatro años. Esto no promete nada bueno, señores. Esto no promete nada bueno. y la vega, la vega que se articule a nivel social porque esto no puede quedarse así. Hay que exigir. Ah, que una elección sale cara, no importa. Vamos a hacer una elección. ¿Cuál es la maldita baila? ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer unas elecciones. Vamos a hacer unas elecciones a ver si es verdad. Vamos a ver el liderazgo del PRM si va más allá de Kelvin Cruz. Parece que no, pero es el único que puede garantizar la alcaldía. Vamos a ver quiénes somos. Vamos, vamos a medirlo. Ah, es verdad, va Euclide, entonces, Euclide que va a representar la oposición. Bueno, que vaya Euclide y que derroten a Euclide Sánchez. Porque es que no se puede quedar así. Esto no se puede permitir. No puede permitirse porque Amparo Custodio obviamente fue coaccionada para que renuncie y ahora prácticamente coaccionada para que retome. Y yo no creo que tenga la personalidad suficiente y lo digo honestamente para poder llevar con total transparencia y con independencia a favor de los veganos una gestión como alcaldesa. Lo dudo muchísimo. Esto es Donde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. y y y y y